Música Lo primero que vamos a hacer es pelar el melocotón y partirlo en trocitos Con los kiwis hacemos lo mismo Los pelamos, los cortamos a lo largo Y ahora vamos a hacer lonchas finitas y longitudinales Por último he pelado el plátano y lo he partido en dos trozos Lo que voy a hacer ahora es Sencillamente montar directamente el plato Vamos a poner por debajo los trocitos de melocotón Y por arriba pondremos el kiwi Como veis he colocado ahora el kiwi en la parte de arriba del plátano Para que parezcan las hojas de las palmeras Ahora le voy a cortar Un poquito el plátano Y tenemos este postre Que solamente es una colocación Pero para los niños como que no les gusta la fruta O un día que quieres decorar la mesa de manera especial Te va a quedar estupendo Apuntaros a este canal Y siempre tendréis buenas ideas para vuestra mesa Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!